¡Voy a llamar a Wader también! ¡Que venga! ¡Zara! ¿Empiezas tú o empiezas tú? Ok. Yeah. Eh, eh. Dj, yo. ¡Tiempo! Ah, me toca contra el bastardo, agrimando el Eduardo. Ah, yo sí quiero ardo. Joder, qué feo. Eres un poquito cardo. Con cara de anacardo. Los amenerdan los que… Te voy a meter más de dos. Te va a entrar tol a tos. Porque viene el Wader. Joder, soy de los bloques Ambrov. Miro pa atrás, te meto una coz. Si quieres, ya sabes, rimando. Puedo ser incluso el más veloz. Ah, te corto la cabeza con una off. Joder, te vas a comer todo el arroz. Ah, que te jodan. Wader, vine fumando y to… ¡Tola droga! Oh, ¿quién se la consuma? ¿Quién no? A mi Nora. Ya sabes, te voy a atropellar con una moto cultivadora ahora mismo. Te voy a joder como jodía el seísmo. Y lo saben todos. Te van a entrar rimas que me salen por los codos. Está tan loro, entras en el lodo. Yo conquisto de polo a polo con mi protocolo. De rimar y sé que te molo. Vete a tu chapolo. ¡A mi tiempo! ¡Tiempo! ¡Yeah! ¡Ok, ¿estás listo? Yo, DJ. ¡Tiempo! Te va a salir un kisser, siempre estoy listo. Yo soy el gallo, tú la gallinita, cómetela al piste. Aquí me tienes y me lo acerco más de fondo. Con mi estilo soy profundo, abuá, le rotuuno. Te dejo en el suelo aunque seas de los bloques Ambrov. Aquí me tienes respeto, abuá, un bros. Si le meto más, no necesito, te parto medio gas. En un plisplash está en ese ensuelo, crack. ¿No te enteras? Me suda la polla. Soy bastardo frente a ti. Se me va la olla. Clavo el estilo gordo, no tienes ninguna clase. Una vez más, yo no soy el dote, pero soy el rey de tefase. Grita la peña, no necesito el apoyo de Madrid para partirte a ti el culo aquí. Estilo gordo, creo morbo, te doblo. Hablo, soy el diablo. En este cuadro, el ring está ardiendo. Me estoy disolviendo en el aire. Este es mi último baile. Hay hambre en el aire. Palabras se deshacen en el suelo. ¿Cuánto tiempo me queda? Trece segundos. La meranda y suela. Este es el humo de bucle. Te fundo, poeta nocturno. Aquí me tienes tío, nauseabundo. Estilo gordo sacado de Seviza. Rap paliza. Esto se mestiza. Eres un chiste contigo. Rap. Tiempo. Oh. ¿Te he visto ahí? ¿Te he visto? Por favor ruido para estos dos MCs. ¡Bastardo! 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 ¡Ey! Por favor, por favor, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ha ganado bastardo! ¡Gracias!